cuando subimos a este canal alguna información sobre el loret de mola de broso creo que nunca hemos hablado la verdad es que no recuerdo los adoctrinaditos vicariante siempre salen estás defendiendo a lore cuánto gana lore ya ven que así hablan todos los adoctrinaditos vicariantes pero no adoctrinaditos vicariantes ni lo defendemos y lo que sí hemos dicho es que es un verdadero sátrapa eso es lore es un vendido un arrastrado un palero de los gobiernos criminales del pri del pan eso hemos dicho ahora la información que ha sacado sobre lópez pues bueno ha sido verdad tan ha sido verdad que no ha podido desmentir absolutamente nada el anélido de la presidencia una cosa no excluye a la otra el hecho de que lo que esté publicando loret en los últimos tiempos sea verdad no quiere decir que él no sea un asqueroso sujeto o sea no son excluyentes no sé si me explico adoctrinaditos vicariantes pero bueno resulta que una de las cosas que ha dicho el anélido de la presidencia muchas veces no es mi fuerte la venganza dice el anélido de la presidencia pero parece que sí y fíjense si en esta investigación a todas luces venganza de lópez encuentran algo contra loret o contra abroso estaría muy bien que los enchiqueren de verdad estaría re bien a ver si así se acuerda loret de los montajes que hacía nada más que aquí lópez infame merolico como es también tendría que investigar a sus coyotes del bienestar la fiscalía en este caso así como le pidió a la unidad de inteligencia financiera que investigara a víctor trujillo abroso y a loret también tendría que pedir que investigue la fiscalía la bueno la unidad de inteligencia financiera viene de las de hacienda tendría que decirle oye uif investiga mis coyotes del bienestar porque a lo mejor si es cierto lo que están diciendo pero de eso no va a decir nada que investigue también a pío a martinazo que investigue por ejemplo a la señora de zacatecas la corrupta rocio nale pero contra ellos no esta es una muestra muy clara de que esta investigación de la que está dando cuenta el día de hoy penilei ramírez en su columna es una venganza esto no es justicia doctrinaditos vicariantes no es justicia fíjense lo que dice está muy interesante la uif contra latinos hace unos meses una fuente de la comisión nacional bancaria y de valores buscó discretamente al periodista víctor trujillo le dijo que la unidad de inteligencia financiera de hacienda la uif estaba investigando lo trujillo no se extrañó ya desde el gobierno de vicente fox lo habían auditado me dijo sus cuentas bancarias estuvieron congeladas un año mientras duró la auditoría desde entonces se preparó para cualquier investigación del gobierno a sus finanzas en los últimos años trujillo ataviado como su personaje broso ha conducido dos programas en la plataforma latinos uno de ellos con carlos loret de mola ambos periodistas han sido muy críticos del obradorismo y han incluido la sátira como parte de su trabajo desde diciembre loret presentó en latinos una serie de reportajes que titularon el clan latinos anunció que había accedido a 40 horas de grabación de conversaciones de amil carolan el testaferro de los coyotes del bienestar amigo de josé ramón andrés y gonzalo lópez beltrán los coyotes del bienestar los hijos mayores del anélido latinos documentó como olán ganó contratos millonarios con el obradorismo en medicinas el mal llamado tren maya y otros negocios con empresas con empresas recién creadas el equipo de latinos encontró las partes más relevantes de las grabaciones y rastreó los contratos durante meses loret ha presentado los reportajes y los ha comentado al aire con bros varias veces lópez el infame merolico ha respondido con enojo a las historias en su conferencia a la vez denostando a loret y confirmando partes claves de la información pero esto los adoctrinaditos vicariantes no lo notaron en 2022 varios medios publicaron que la uif investigaba latinos y a loret para conocer los nexos entre los socios del medio y la familia madrazo hoy una nueva investigación inédita hasta ahora apunta a loret y a trujillo el 8 de febrero la uif envió oficios a todas las casas de bolsa de cambio bancos y sociedades financieras solicitaban información sobre loret su esposa berenice ya ver y trujillo obtuve copia de los oficios dice penila y ramírez estas tres personas aparecen como investigados los bancos debían responder si tenían cuentas bancarias y los saldos entregar copias de cualquier contrato de crédito o préstamo de sus estados de cuenta mensuales de los documentos que entregaron para abrir las cuentas de las transferencias internacionales desde las cuentas si las hubo y también debían reportar si tienen cuentas bancarias asociadas incluso en el extranjero si compraron dólares u otras divisas extranjeras el 5 de junio la unidad de inteligencia financiera giró otros dos oficios de investigación relacionados con latinos esta vez fue sobre dos empresas registradas en junio y septiembre de 2022 las compañías son latinos media radio y latinos media mx de las que hasta donde encontré nunca se había publicado en los registros ante la secretaría de economía dice que ambas dice que en ambas el socio con el 99 por ciento de las acciones es el empresario cristian gonzález guadarrama quien también es el socio más visible de latinos cuando lo busqué para esta columna víctor trujillo me dijo que me esculquen no me inquieta los gobiernos anteriores también hicieron lo propio y por las mismas razones se incomodaban los de antes igual que los de hoy loret quien ha tomado vacaciones de su noticiero en latinos y anunció que volverá al programa en agosto respondió que no sabía que hay una nueva investigación de la uif sobre él y su esposa y dijo en el fondo es lópez obrador mientras el clan de los hijos de lópez opera sus anchas a los que exhibimos su corrupción y su tráfico de influencias nos toca expediente de la uif cada que revelamos un escándalo grande la venganza es inmediata y muchas veces pública el presidente no ejerce su derecho de réplica porque no desmiente nada de los reportajes y esto es verdad adoctrinaditos vicariantes o sea yo sé que ustedes lo saben y que no pueden decirlo porque eso sería ir contra su propia fe es como un católico que dijera dios no existe yo lo sé pero ustedes saben que pues lópez no ha podido desmentir uno solo de los reportajes ni uno y le termina a loret diciéndole a penilei ramírez ejerce una especie de derecho de calumnia un derecho de venganza y es verdad dice penilei para cerrar su columna el obradorismo repite en sus comunicaciones oficiales que defiende la libertad de expresión y de prensa sin embargo no ha explicado por qué investiga financieramente a sus críticos como loret trujillo y otros periodistas mientras en su gobierno la fiscalía federal se ha desistido de inagar casos clave como el del hermano del presidente pío lópez obrador y pues si es algo que nos preguntamos muchos por qué no investigaron a pío por qué desistieron de esa investigación por qué no investigan a martinazo por qué los coyotes del bienestar van a ser exonerados con un supuesto escrito que van a presentar donde van a decir nosotros los coyotes del bienestar juramos por el osito bimbo y por nuestro papi que nunca hemos sido corruptos nosotros semos honestos honrados como dice mi papi y ya así le tenemos que creer a los coyotes del bienestar que no son corruptos nada más porque ellos lo dicen bueno pues como dije al principio si en esta investigación venganza de lópez encuentran algo contra ellos pues que los echiqueren que los metan de una vez a chirona pero saben qué va a ocurrir nada no les van a encontrar nada y estoy seguro que los que están detrás de latinos son corruptos pero no son pendejos es así de fácil es algo así como los coyotes del bienestar son muy corruptos pero se buscaron a un pelele a la mil carolán para que fuera su testaferro y que cuando estallara la bomba como está estallando bueno aunque no les van a tocar un pelo si acaso al único que pudieran meter al bote pues sea al testaferro de los coyotes del bienestar y no a ellos son corruptos pero no pendejos pero bueno estaremos pendientes de esto